Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo, espero que estéis muy bien y ya tenemos el nuevo parche operaciones extendidas activado Lo primero comentaros que ocupa 15 GB al menos en PC, depende de la plataforma ocupera más o menos Pero para que veáis que los juegos están pasando, al final vamos a necesitar 80 discos duros para jugar a los juegos Y no quiero pensar en los de consola que tenéis más dificultades para ampliar los discos duros, espero que no ocupen tanto Porque si cada mini parche, aunque este parche sea un poco más grande, aunque ahora hablaremos, porque decepción, decepción Creo que se han pasado un poco, vale, 15 GB me parece demasiado Y lo que os decía, decepción, uy, 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 yo no sé si fui yo el que me equivocó al traducir o fueron ellos los que ya nos empiezan a estafar con los palabras, vale Ahora os lo explicaré porque mirad Primero ellos nos dicen bla, 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 el juego bla, bla, por supuesto no tenemos intención de parar aquí, ya estamos planeando Soporte continuo para el modo campaña y Ghost War Bueno, yo creo que esto ayer no ponía lo mismo, ya no, y nos dice, nos dice Hemos añadido montones de elementos, personalización e inéditos a la tienda del juego, a la tienda Para que los que quieran cambiar de estilo, pero siempre asegurándonos de que el sistema sea justo para todos los jugadores A ver, ¿cómo? En la siguiente actualización del Ghost Recon Winlands, introduciremos las cajas de batalla Diseñadas con el objetivo de ofrecernos un modo adicional Un modo adicional y accesible Modo adicional y accesible Lo que suponemos es que no ganaremos las cajas solo en la tienda, ¿no? Porque si solo es en la tienda, ¿qué hemos añadido, Ubisoft? Bueno ¡Oh, ha matado a miles! Este era el sueño por detrás que se nos quejaba, ¿vale? Eh... Accesible para completar vuestras personalizaciones estéticas Uy, ya empezamos Accesibles para completar vuestras... No me gusta Tanto para el modo campaña como para el modo Ghost War A ver, ¿cómo que tanto para el modo campaña como para el modo Ghost War? Si son unas cajas que se compran en la tienda A mí no me vendas la moto con palabras ahora de no Quiero decir que completaréis vuestras cosas de Ghost Que podéis usar solo en el modo historia Las pinturas que solo podéis usar en el modo historia Y las pinturas que solo podéis usar en el modo Ghost War A eso nos referíamos Como se ha hecho, menuda decepción Segundo ¿Dónde están mis cajas? Como también ponía ahí Ya no os voy a ponerlo más Pero lo ponía... ¡Os lo voy a poner! ¿Cómo puedo conseguir las cajas de batalla? Todos los jugadores recibirán de regalo Una caja de batalla de operaciones especiales Y una caja de batalla de Ghost War Ahora veremos Que podrán ser redimidas en Ubisoft Club Ahora veremos Cómo ganar Ubisoft Points y eso Porque ya vemos que... Igual aquello me equivoqué yo No lo sé Pero que no se van a poder conseguir Cajas por Ubisoft Points Eso ya olvidaros Ahora os diré cómo conseguir Ubisoft Points Pero las cajas no se van a poder conseguir Por Ubisoft Points Se podrán adquirir las cajas de batalla En la tienda Por 400 créditos ¿Qué? Cada caja contiene 3 objetos que no poses ¿Y a mí qué? Se suponía que esto iba a ser Un modo de conseguir las cosas de la tienda De forma gratuita ¿No? Pues parece que la cosa ya ha cambiado Y de eso nada De eso nada Primero nos vamos a ir a Ubisoft Club ¿Vale? En Ubisoft Club se supone que tendríamos que tener nuestras cajas Se supone que tendrían que estar en recompensas del club ¿Vale? Ya sabéis que todos los juegos de Ubisoft Tienen recompensas del club Que podemos desbloquear por Ubisoft Points Los Ubisoft Points se ganan haciendo desafíos Dentro de cada juego tenéis la parte de desafíos del club Y algunos recompensan con experiencia o con otras cosas Y unos recompensan con unidades Estas unidades que son las que salen dorado Son las que nos permiten comprar recompensas de cada juego ¿No? Y aquí se supone que tendrían que estar nuestras cajas ¿Dónde están mis cajas? Ubisoft Ubisoft estafadores Timadores con vuestros palabras Para engañar a la gente Y que nos emocionemos más Bueno, de todas maneras hay que decir Que pretenden añadir más cosas al modo historia Ya sabemos que en esta expansión Extended Operations Sobre todo se han puesto lo que os dije El modo TRN ¿Vale? En el mapa garaje ese y en el mapa hospital Para el modo PvP Que es totalmente gratuito Eso está bien ¿Vale? Aparte de todos los errores que han corregido De Prestige Han puesto, eso sí Las armas del Fallen Ghost Veis que aquí tenemos contenido descargable Lo tenemos activado porque es de Fallen Ghost Ahora tenemos en la campaña todas las armas Ahora lo vamos a ver ¿Vale? Pero ¿Dónde están mis cajas? No están mis cajas Igual es muy pronto Igual cuando estáis viendo este visio Vosotros ya tenéis las cajas Yo voy a esperar Voy a esperar Y grabaré justo el último trozo de las cajas Porque quiero ver lo que nos dan en las cajas ¿Vale? Al final Aunque me toque ahí apurar a saco Pero quiero enseñaroslo ¿Vale? Y hay ofertas Bla, bla, bla Estética Cajas de batalla Aquí están las cajas de batalla ¿Vale? Aquí están las cajas de batalla Vamos a ver Si las primeras son gratis No ¿Vale? Ni gratis Ni nada Por ahora las cajas de batalla Solo se compran en la tienda O sea Muy mal ¿Y qué es eso que nos ponía Nueva experiencia cooperativo? ¿Os acordáis? ¿No? Para completar la experiencia cooperativo Y... Y mirarlo Mirarlo Cooperativo Y... Y de campaña En Sol Se suponía que ibas a hacer misiones Y conseguir cajas Si no ¿Qué es? ¿Para comprarte las cajas Irte con un compañero Con tu... Con tu ropa nueva? Ostras Increíble De verdad Bueno Las cajas ¿Vale? Van en 400 unidades Cada una Flipas ¿Vale? Aquí las tenéis ¿Vale? Tenéis... En estas tenéis una... Aquí lo pone todo Objetos restantes En cada nivel De rareza Una caja Incluye 4... 3 objetos Entre ellos No saldrán objetos Que ya tienes No saldrán objetos Que ya tienes Pero si me cuesta dinero Que gracia es checha ¿Vale? Eh... Izquierda para recibir ¿Qué dice? 29 ítems legendarios 69 ítems épicos Y 107 raros Me quedan para conseguir Es para que al final No os iráis comprando cajas Para... Eh... Gastaros el dinero Ahora haremos un cálculo Porque ya me explicas Todos esos ítems Cuántas cajas son O sea Estamos locos ¿Vale? Y en la otra caja Que es la caja del Ghost Guard Suponemos que la única diferencia En las cajas Es que esto lo puedes usar En el Ghost Guard Y esto lo puedes usar En el modo normal Y cooperativo Madre mía Si es eso Estafa, eh O sea El juego sigue siendo buenísimo Pero la jugada de Ubisoft Ha sido malísima Entonces, eh Espero Que se puedan conseguir Dentro del juego De otras maneras ¿Vale? Ahora lo estudiaremos Aquí tenemos La ver lista completa Será redireccional Navegado A ver si es verdad Aún están en mantenimiento O sea ¿Vale? O sea Aún está la página En mantenimiento Ahora os la enseñaré No os preocupéis No os preocupéis ¿Vale? Que aunque me cueste Hoy vais a tener Toda la información Vamos Por el tito Lo primero A ver Aquí pueden salir Vamos a ver En estas ya hemos quedado claro Que en esta es solo para Ghost Guard Y en esta es solo para Para la campaña ¿No? Está claro ¿No? La mayoría de los contenidos La mayoría son exclusivos Para la campaña ¿Vale? Incluyen Armas, atuendos Atuendos del personaje Vehículos Lo ponía ayer claramente Lo leísteis Todo lo que os dije ayer Lo leísteis todos conmigo O sea que ya nos están timando ¿Vale? Ahí ya no pone vehículos Y ponía vehículos ¿Vale? Contiene Tres objetos Armas, atuendos Y hay atuendos de personajes No pone los iconos Que lo tendría que poner Porque es algo lo especial ¿No? Los iconos nuevos Que no se pueden comprar En la tienda ¿Eh? No sé Ubisoft Tenéis que revisar Un poco el tema ¿Eh? Vale Vamos a hacer un cálculo ¿Vale? Antes de ver lo que hay Si va a la web En algún momento Hay En cada caja Nos pueden dar Tres Nos dan Tres ítems seguros Y pueden ser de tres tipos Y no salen repetidos ¿Vale? Buena pista Veintinueve de un tipo Sesenta y nueve Veintinueve legendarios Sesenta y nueve épicos Y ciento siete raros En la de la campaña Veintidós legendarios Cuarenta y siete épicos Y ciento siete Raros En la De Ghost World ¿Os habéis fijado? Hay ciento siete Raros En las dos ¿Vale? Seguro son los mismos Ja 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 Porque dijeron que había Doscientos ítems O sea que si hay doscientos ítems Y ciento siete O sea que hay doscientos ítems ¿Vale? Vale Vamos a ver Cada caja vale cuatrocientos Cuatrocientos Monedas ¿Vale? Cuatrocientas monedas Valen Ochocientas son No vamos a calcular Las ofertas Ni nada Cinco euros Cada ochocientos puntos Con lo cual Cada caja Vale dos euros y medio ¿Ok? Si hacemos un cálculo Que salen ciento siete objetos Ciento siete ¿Vale? Ciento siete Ciento siete Si esos ciento siete Lo dividimos por tres Porque son Tendríamos que comprar Para tener esos ciento siete ítems ¿Vale? Hay que dividirlo por tres Porque nos salen raros Legendarios y tal ¿Vale? Así unos cálculos así del Tito Hay que dividirlo por tres ¿Vale? Dividido por tres Ciento siete Es treinta y cinco coma seis Seis, 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 siete ¿Vale? Ahí lo tengo en una calculadora ¿Eh? O sea que tendríamos que comprar Treinta y cinco coma seis cajas De cada Para tener los ítems Treinta y cinco coma seis cajas Por dos coma cinco Igual Habría que gastarse Ochenta y nueve coma seis, 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 seis céntimos Así un cálculo rápido ¿Vale? Para conseguir todo lo que han puesto ¿Vale? Noventa pavos Para redondear Ni pa' ti ni pa' mí Noventa euros Para conseguir todos los ítems Que han puesto aquí What the fuck Ubisoft Esto lo llamo yo La expansión Del Monedero ¿Sabes? Voy a hacer aquí que la peña no me mola No me mola tu rollo Ubisoft ¿Vale? Ahora igual me tengo que comer todas mis palabras ¿Vale? No lo voy a negar Porque voy a esperar un rato para tener toda la información Por si hay posibilidades de conseguirlo En el modo campaña Va a ser que no, ya os lo digo yo Va a ser que no Y que vamos a tener que tirar de tienda Sí o sí, en vez de poner por desafíos En los desafíos de Ubisoft Club En vez de dar tantos puntitos Que den una cajita Por cierto, voy a mirarlo por si acaso Y eso sí, vamos a comprobar Que las armas del Fallen Ghost Como es el calibre 50 Recordad que en el Fallen Ghost tenemos el calibre 50 Tocho Ya sé que el HTI también me decís Ya que es calibre 50 Pero no es lo mismo que el calibre 50 Calibre 50 ¿Vale? Que la típica Barret Ok Ya vemos que tenemos aquí la MDR ¿Vale? Nueva Que la pusieron en el PvP Lo mejor es la del Fallen Ghost ¿Vale? Da igual MDR Recordad que podemos usar todo lo del Fallen Ghost Ya En el... Mirad, también tenemos ahí Lo habéis visto La... Lo tenemos todo Lo tenemos todo Tenemos la PSG-1 Tenemos todo Lo tenemos todo Familia La R4-44 Tengo la calibre 50 Por aquí seguro ¿Dónde está mi calibre? 5.0 ¿Dónde está? Ah, que no está ¿Qué me han hecho aquí? Me han deprimido Justo el calibre 50 No está La PDR También Estará el ojo de águila El ojo de halcón Que es mi arma favorita La MP7 Esa especializada ¿Dónde está mi calibre 50? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está No está No está mi calibre 50 Al menos está mi ojo de águila Macho Ojo de águila MP7 Por favor ¿Tampoco? Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué tipo de estafa es esto? Tenemos algunas armas ahí Pero no las tenemos todas Entonces Me cago en la leche Estos de Ubisoft No hacen más que estafar Vamos otra vez a la web Y veréis que tendría que estar ahí Armas Ahora las armas del Falengos Las armas Las armas Las armas Son todas las armas No El calibre 50 No La ballesta Tampoco El MP7 Ojo de halcón Que eso igual era del Narco Road Bueno, vale No lo sé No, creo que era del Falengos Da igual No están No están todas ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Se ha solucionado un error Pero ¿qué pasa? No me estafes, Ubi Exacto, exacto ¿Dónde está la ballesta? ¿Dónde está la ballesta? ¿Eh? ¿Dónde está la ballesta del Falengost? ¿Eh? ¿Dónde está? Ubi O sea, me habéis puesto la MDR Me habéis puesto la PSG ¿Vale? Y tal y cual Y ya está Y os habéis quedado así a gusto Esto va mal Va mal Se les ha metido mal el parche Familia Se les ha metido mal el parche Porque claramente tampoco está La calibre 50 ¿Vale? ¿Qué me he puesto? Las dos HTIs que tengo Anda, di que no ¿Sabes? Di que no Blast Bueno, pues Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Resumen ¿Vale? Resumen Las cajas en la tienda 89 euros Para tenerlo todo Eh... No pone que salgan nuevos vehículos Cuando lo ponía Y los vehículos en mi país Solo se pueden usar En el modo normal ¿Vale? O sea que Hola Ubisoft Cajas Contenido de las cajas Las cajas de operaciones especiales Eh... Que son las de la campaña Armas épicas Armas exóticas ¡Vehículos! Y montones de objetos Y donde están los vehículos No lo especifica Pero tienen que salir En principio Eh... Y armas nuevas épicas Eh... Pero si solo se pueden conseguir Por dinero Ya no me mola Bueno amigos y amigas Me he venido al foro A ver que pasa Digo a ver si es que yo estoy tonto O algo ¿No? Si no, si lo estoy Pero tanto, tanto Jejeje Y la peña La peña La peña que se leí ayer Le pasa lo mismo que a mi Que están flipando Y se dan cuenta De como han usado el lenguaje Lo que se estaba diciendo Nos han usado la trampa del lenguaje Y no solo ellos Lo están diciendo En muchos En muchos foros Eh... O sea en muchos Están usando el tema De que diciendo Oye pero a ver Si tu pones el El condicional También podrás O sea alzo Y muchas cosas Han escrito las frases Para meternos hype Y engañarnos ¿Vale? Engañarnos totalmente ¿Mal? Y la verdad Que me engañen a mi Que vale No... 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 El inglés no es mi primera lengua ¿Vale? Si una oferta especial en la tienda Te meto así Ubisoft En la tienda Que mi inglés no es mi primera lengua Y puedo Pues claro Puedo tener Pero que claro Que ya engañan a la peña Que ha dado la inglés Que ya se esperaban también Lo que nos esperábamos todos ¿No? Que no solo el contenido fuera A través... A través... Oh ya nos han puesto Las ofertas especiales Que veis Ya tenemos las gratis No se consiguen a través Del Ubisoft Club Ubisoft Como explicabais Ayer Madre mía Los que hacen las patch notes La que se tendrían que... Madre mía O sea Ni se consiguen en la Ubisoft Club Se consiguen en la tienda Ya veis que Como yo pensaba Las tenemos rebajadas en ofertas Simplemente nos pone Que es a cero ¿Vale? Cero por ciento Cuatrocientos Nos dice ¿Vale? Una mierda Una mierda Está tacha cuatrocientos Ahí pero... Que nos estafan Hasta en la estafa Que nos estafan Hasta en esto Que cero... Nos dice que había aplicado Una oferta Que es cero por ciento Vale Igual han aplicado mal Y quieren decir Que quieren aplicar el cien por ciento No se Pero otro fallo Otro fallo Bueno pues confirmado En principio las cajas Solo se van a poder comprar En la tienda Y punto Se acabó ni Ubisoft Points Ni haciendo misiones Como todos pensábamos Porque ponía También se podrán conseguir En la tienda Y esperábamos que hoy Nos dijeran Cómo conseguirlas De otra manera Está toda la comunidad Igual Flipando No os preocupéis No hemos sido nosotros Están flipando Toda la comunidad Y... Sí claro Diez cajas Cuatro mil puntazos ¡Claro hombre! ¡Give me money! ¡Give me your money please! ¡Give me your money! ¡Hola! ¿Pero que estamos muy mal? Mira que el God Recon Es un juegazo Lo que es las campañas La campaña es una pasada Que quieres que dure Diez mil veces más Que molaría que cuando Te la completas Menos mal que pusieran el tier No solo fuera eso Que fuera muchísimo más Porque es una pasada Pero están haciendo unos movimientos Bueno el PvP es gratuito Ahí se lo curraron ¿No? El PvP es gratuito Y van añadiendo muchas cosas Al PvP Eso no está Luego Confirmado Confirmado Solo han añadido Cuatro armas Del God Recon Del Fallen Ghost Cuatro armas ¿What? ¿Vale? Porque he dicho No puede ser Me voy a ir ¿No? Me voy a irme al Al foro A ver que pasa Con su vida Y efectivamente Solo nos han puesto Cuatro armas La PDR La R4 Algo así La PSG 1 Que teníamos la del Este La del Ubisoft Club También No han puesto Las especiales Del Fallen Ghost Las que podían haber hecho Que el juego cambiara un poco Como es la Ballesta Que no hace ruido Y podríamos hacer operaciones Más tácticas El Cali de 50 Que es una pasada Y no sé No sé Y ya puestos ¿Por qué no añades También las del Narco Road? O sea Ya que la gente Te ha pagado Por el descargable ¿Por qué no pueden disfrutar De esas armas Y de los vehículos También del Narco Road Que hay especiales En la campaña? Uy 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 Este vídeo Tenía que haber sido Una fiesta Una fiesta Con todo el nuevo contenido Y nos han engañado Nos han engañado Las materias Crates Son de pago ¿Vale? Los vehículos Entonces que están dentro Que se supone Que porque lo pone ahí Que también Espero que ya O sea Nos han engañado De todas maneras Son de pago Todo ahí Y que te salgan ¿Sabes? Igual hay uno O dos vehículos Sí Vehículos nuevos Uno o dos Y es el mismo Con otra pintura Yo me creía Que nos iban a dejar Ir desbloqueando En las misiones Como tenía que haber sido Esperemos que con las quejas De la comunidad Porque el foro está calentito Ya os lo digo La peña está calentita ¿Vale? Pongan algo así ¿Vale? Que pongan Que se puedan conseguir Haciendo misiones en cooperativo Desafíos de esta semana Si hacéis en cooperativo La misión del sueño Máxima dificultad sin HUD Dos cajas de De Battlecrate Claro Eso es la gracia De los juegos No entro Me lo compro ¿Y qué? Y juego otra vez al ¿Vale? Bueno Ubisoft Club ¿Vale? Eh Solo me queda Esto en los desafíos Lo que yo os digo Molaría que algunos Estos nos dieran una caja ¿Vale? Nos dieran una caja Estos nos dieran cajas Los premios bloqueados Y tal Pues eso Todos nos metirían En desafíos con cajas ¿Vale? Pues ya está Familia Postwar ¿Vale? Recordaros que es gratuito Para todos los que tengáis El gorreco en Greenland Eso está bien Y que han añadido El nuevo modo ¿Vale? Extracción Ya está disponible Un nuevo modo de juego Llamado Extracción En el que los jugadores Se turnarán Para defender O intentar rescatar A uno de los dos rehenes Que se encuentran En una zona concreta Del mapa El modo incluye Dos mapas específicos Hospital Y garaje ¿Vale? Que se han añadido A la rotación de mapas De partidas rápidas Y partidas de clasificación Además se ha actualizado La sección de tutorial Con más información Sobre este modo ¿Vale? Por supuesto ¿Vale? Mapas Nuevo mapas Añadido Nuevo mapas Instituto Perdón Y garaje Se ha puesto Lo de la brújula Recordar Base jungla Hemos desbloqueado Las zonas Clases de predador Aquí tenéis los cambios Y mirad Modo de clasificación ¿Vale? Cuando veías subiendo De rango El típico modo Ranked La brújula Muy bien Pues muy bien Pues muy chulo Recordar que hace poco Pusieron nuevas clases ¿Vale? Que pusieron la clase Depredador Que la tendríais que tener disponible Aunque ya sé que hay un bug Que aún tienen que solucionar Que a muchos que tenéis Season pass No los tenéis disponibles Cuando es mal ¿Vale? Cuando eso es mal No los tendríais que tener disponibles Las nuevas clases Y poco más Si os fijáis Esto no me había fijado En arsenal Tenemos armas del Fallen Ghost Desbloquear armas de Fallen Ghost En Ghost War El Magpul PDR ¿Veis? Aquí tenemos las cuatro que hay Las únicas que también Las han añadido aquí Que esto no lo sabíamos Y al modo Se explican Bueno Ubisoft Muy bien Muy bien El Magpul PDR Para el asesino ¿Vale? En el modo campaña Tenemos esas cuatro Que os he dicho Son estas cuatro Las tenemos disponibles Para todos Solo tenemos Una clase La nuestra El Magpul PDR Para el asesino El Vector R4 Para el tanque La PSG1 Para el centinera Y el MDR Para el explorador O sea que realmente Realmente Lo han puesto Para el Ghost War Y los de la campaña Nos los hemos llevado De refilón O sea que la campaña Está bastante abandonada Y encima las cajas Con los vehículos nuevos Se tienen que comprar ¿Y qué hago yo? En la leche ¿Vale? Me cago yo Sí, sí, claro Aquí acceso rápido A comprar Todo lo que quieras Dame la gratis Dame que me faltan dos gratis Bueno Pues solo me falta enseñaros La lista de todo lo que Contienen las cajas ¿Vale? Y abrir nuestras dos cajas Gratis Cuando se pueda Ja, ja, ja Bueno amigos y amigas Recompensa ganada Caja de Ghost War Y caja de Operation 8 horas Y pico Después De que Actualizaran el servidor Nos han puesto las cajas Para recogerlas Ya sabéis Entraríamos en el Ubisoft Club Tanto dentro Como fuera del juego Iríamos a recompensas Del club Y aquí le daríamos A obtener gratis Caja de Ghost War Plas Automáticamente ya nos dice La recompensa Del club Nos encuentran disponibles En estos momentos Menuda triunfada Que se están metiendo Los amigos Con este parche ¿Vale? Madre mía Y no solo eso Sino que En la lista Esa que nos habían prometido ¿Vale? Teníamos un link Que os voy a poner En la descripción Para que cuando esté activo Lo podáis Mirar Lo podáis chequear Porque han cambiado El link Antes nos daban El link Mirad Como veis el vídeo Es un poco especial ¿Vale? Porque la han ligado Parda Los Ubisoft Bueno Antes aquí En la página Donde nos explican Lo de las cajas de batalla Podéis consultar La lista De todos los consejos Que tendréis De todos los objetos Que tendréis a vuestra disposición Y aquí Si le dábamos O nos poníamos encima Nos decía Que era Alagorreconiwars.com Blablabla Lo que sea Y ya nos ponía En la página De Battlecrate ¿Vale? Ya nos lo ponía Ahora no Ahora la han cambiado Y directamente Nos manda Alagorreconiwars O sea Os voy a poner yo La web A las que nos mandaban antes En la descripción ¿Vale? Para que podáis ir Cuando nada más Este la lista Porque si entráis Ahora en la lista Aparece esto Amigos Popage Not Fault What? Pero si no Si no tenéis El link El link No está para hacer De ninguna manera Por ahora Suponemos Cuando está la lista Pondrá un acceso directo Aquí en la web Pero si no El tito Ya tenéis el link Abajo Obtener gratis Las recompensas Del club No están disponibles En estos momentos Obtener gratis No están disponibles Obtener gratis Obtener gratis Obtener gratis Dame mil Dame mil Dame mil Dame mil Por probar que no quede familia Bueno pues vamos a esperar un poquito más 8 horas ya hemos esperado Esperemos una más A ver si me da tiempo A publicar el vídeo hoy Vale parece que he cerrado el juego Vale Y he reiniciado el Uplay Y parece que sí que se me han desbloqueado las cajas Vale Puedes acceder a este premio desde el juego La Ghost War La caja Ghost War Y la caja de Special Ops También Vale Vamos a ver si tenemos suerte Y nos salga Y nos salga algún vehículo Algún arma extensión Así Seguramente para cuando esté publicado el vídeo ¿Vale? Mientras lo edito Lo proceso y tal Espero que os pongan la lista completa Tendréis el link en la descripción De todo lo que El contenido que tienen las cajas Y Y Cuando ya lo sepamos Ya os haré un vídeo Y veremos a ver qué cosas chulas hay ¿Vale? Vale Caja Comprar paquete Comprar créditos No Abrir caja Abrir caja Tengo dos cajas gratis Tengo dos cajas gratis Buenas my cajas Buenas my cajas Me cago en la leche ¿Dónde están mis cajas? Que las he desbloqueado Y son mías Son mías Ah También nos podían haber dado Ah Mirar Vale Tenemos que entrar en las cajas Ya sabemos cómo se hace ¿Vale? Tenemos que entrar en las cajas de batalla ¿Vale? Entramos en las cajas de batalla ¿Vale? Y ya nos dice que tenemos una ¿Vale? Y otra de aquí ¿Vale? Y abajo ya nos pone Abrir caja con el Enter Bueno Primero Familia Desearme suerte Primero vamos a abrir la caja Del Ghost War Con contenido exclusivo Ahí ¡Oh! Camiseta Rara Eso es raro ¡Oh! Amfibio Épica Épica ¡Oh! Milicia Épic Épic ¿Pero en serio ¿Qué son? ¿Pinturas? Qué cutre ¿No? ¿Qué manda? Una pintura Y una camiseta Y encima no me deja hacer Preview desde aquí Seriosly Bueno ya tengo tres ítems gratis Creo que los últimos ítems Que voy a tener A no ser que pongan Las cajas gratuitas ¿Vale? Las únicas Ahora desearme suerte Y que nos haga un vehículo Aunque seguro que solo hay uno Y nos estafan Ya los conozco Vamos ¡Va! ¡Oh! M14 Capitán Eso sí que es un arma ¡Oh! No me lo creo ¡Nos anda un coche! ¡Deportivo extremo! ¡Camiseta Cholo! ¡La camiseta del Cholo! A ver A ver A ver A ver A ver Vale Vale Gratis Mola ¿Veis? Si esto lo podríamos conseguir Haciendo desafíos Y haciendo cosas así Espero que los desafíos Ahora que cambien Cada semana ¿Vale? Espero que pongan Cajas como recompensas En vez de potenciadores De tier ¡Ea o no ea! ¡Ea! 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 ¡Uh! Vale Ya tenemos nuestros deportivos Ya tenemos nuestra M14 Capitán Recordad que muchas de las armas Pues eran de pago No son de pago de la tienda Aquí os puede salir random Pero nada que tengáis repetido Ya el juego calcula lo que tenéis Y solo saquen cosas que Nuevas Para los que tiráis de la tienda De pago Pues está bien también ¿Vale? La verdad es que está bien así Como una gracia Pero molaría más Poderlo conseguir gratis Hay que decirlo Hay que decirlo Hay que decirlo Vale Vamos adentro del juego Vamos a ver Porque supongo que podremos pedir Nuestro deportivo Ahora siempre Que lo vamos a usar En las próximas partidas Con nuestro deportivo Nuestra nueva arma Y nuestra camiseta del cholo ¡Vamos! Inciso, familia Ya tenemos la lista Amigos y amigas Pero no es más que eso Una lista O sea Pero what? Esperaba Fotos Especificaciones ¿No? Imágenes y tal Tipo de arma ¿Qué va? Ela, Valkyrie, Frost, Doc Y Kula, Muro, La Poga, Antonio, El Way, Wowman ¿Vale? Lo único que te dice es Si es legendario ¿Vale? Caja de batalla Si lo tienes en propiedad Te sale aquí marcado ¿Vale? ¡Pop! Lo tienes marcado P4-316 Mixed Teca ¿Vale? ¡Pum! MK-17 Colmiotigre La tienes ¿Vale? Aquí puedes comprobar lo que tienes Luego en épico ¿Veis? Me va poniendo épico lo que tienes ¡Pum! Rana la tienes La rono La ronis ¿Vale? No, 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 no Avión militar Camión militar Camión militar Camión militar por dos Avión militar, familia Avión militar Esto puede ser muy interesante Esto puede ser interesante Todo terreno extremo Deportivo extremo lo tenemos 4-4 Inca Coche todo terreno Inca Camioneta blindada Helicóptero de rescate Camión de rescate Motor de Santa Muerte Helicóptero de Santa Muerte Ah, el que nos El de la pintura nos puede salir Camioneta de Santa Muerte Son iguales Pero coche antiguo Firmaveta antiguo Cochazo VIP Deportivo VIP Todo terreno VIP Helicóptero de Santa Blanca 4x4 Helicóptero de la unidad Buggy de la unidad Bueno, bueno, bueno Esto ya va mejorando Esto ya va mejorando Familia, ¿vale? O sea que Una pena que sea de pago Es la verdad Esa es la única pena ¿Vale? Ya lo estudiaremos más la lista Pero bueno Al menos ya está activa la lista Sin fotos Ni nada Y estoy pensando yo ¿Sabéis? Mientras carga el juego Que realmente vosotros Si no quisieran tanto el dinero Las compañías ¿Vosotros sabéis si podrían Hacer ideas? Porque estas cosas Que son como cromos Si fueran gratis Y se pudieran conseguir jugando Podrían hacer también Que nos lo podríamos cambiar Entre jugadores y jugadores No como en la tienda de Steam Que ya sabemos que es más alto Al final más por dinero y tal Que también Si quieren, ¿no? Pero molaría, ¿no? A ver, yo te cambio el cromo De la M14 Y tener una aplicación En el móvil Donde tienes todos tus cromos ¿No? Y cuando ves a algún amigo A ver, ¿cuáles tienes? Pum, este lo tengo repet Toma, te lo paso Pum y tú le pasas dos Este, ¿sabes? Así como las colecciones Antiguas de cromo Pero actualizado A un... A un... Esto ¡Me cago en la leche! Lo que viene por ahí ¡Klaska! Pumba ¡Oh! ¡Me he cargado al piloto! ¡Bum! Y ahora tomo Va a tomar por saco Todos Este juego es una pasada Y eso sin mi M14 Eso ha sido ahí Porque mira, lo he visto Y he dicho ¿Qué, qué, qué, qué? Mirarlo, ¿sabes? He dicho ¿Qué? Todos muertos El primer tiro Le ha dado al conductor Ha hecho que el coche vuelque Y cuando intentaban huir Bueno, bueno Vale, ahora Las cosas que desbloqueamos Pues ya sabéis No las tenemos aquí Mira, cajas de batalla Le han puesto aquí un esto nuevo ¿Lo veis aquí abajo? En estadísticas Estén los cajas de batalla Para poder acceder rápido Y ir a la tienda rápida ¿Vale? Que listos son Y de aquí podremos acceder también A los objetos que nos faltan ¿Vale? Eso también está bien Cuando esté activa Espero que ya esté activa Y lo tenéis en el link Y si no aquí también ¿Vale? Entráis en cajas de batalla Y aquí le dais a ver lista completa ¿Ok? Vale Una pena que no se puedan conseguir En principio gratis Bueno, en editar aspecto Tendríamos en ropa En partes de arriba En camisetas Tendríamos la camiseta del cholo ¡Oh! La camiseta del cholo Aquí está ¿Vale? Camiseta del cholo Que claro Os tendrías que quitar el chaleco Si queréis enseñar La camiseta del cholo Y los más chulos Por ahí ¿Ok? Y luego tendríamos Atentos La M14 Capitán Que me han dado Eso es lo primero que me voy a poner Me la voy a poner ya M14 Capitán O sea M14 Capitán Que es esa como si fuera del mar Que os enseñé en un vídeo De la tienda Súper guapa Es que me han dado una Que me encanta O sea Una M14 Capitán Es que es perfecta Si fuera gratis Esto ha sido gratis Por eso nos emociona Si me hubiera costado Dos euros y medio Igual no me hacía tanta gracia Pero con gratis ¿Una M14 nueva? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo va esta M14? ¿No? ¡Guapa! Una M14 ahí ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡Oh no! Lo siento Lo siento Ah, encima claro Encima es full auto Madre mía Esto es muy bruto ¿Eh? Full auto Muy bien M14 Capitán Y ahora lo que más me interesa El vehículo Lo podemos pedir aquí Todo terreno Helicóptero Deportivo extremo Familia Nos los añaden Como yo os había predicho Directamente Me lo han mandado A lo tomar por saco Nos los ponen directamente En las opciones De pedir vehículo Como cuando compramos Un vehículo en la tienda ¿No? Un vehículo blindado Y todo eso ¡Oh! ¡Qué guapo! Esto sí, eh ¿Veis? Esto sí que añade cosas nuevas Porque no podíamos pedir un vehículo A no ser que fuera de pago ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Wow! 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 ¡Mirad qué vehículo Se ha ganado el Tito Con truenos ahí ¡Wow! Brutal, eh Familia ¡Wow! ¡Brutal! ¡Uh! ¡Madre mía! Diversión asegurada ¡Wow! ¡Wow! ¡Te atropello! ¡Wow! ¡Te atropello! ¡Te atropello! ¡A cabra no! ¡A ti! ¡A ti! ¡Toma! ¡Y ahora tu colega! ¡Toma! ¡Otro! ¡Y ahora disparar! ¡Disparar, amigos! Eh, mirad Este coche puede hacer unas pasadas Que te cagas Mira, ¡pum! ¡Otro atropellado! ¡Wow! Con este coche entras y sales ¡Pum! ¡Wow! ¡Familia! Espero que tengáis mucha suerte Recordar, tenéis dos cajas gratuitas Para poder probar el Gold War La caja del Gold War Y la caja de... ¿El coche va a explotar? ¡Uy! ¡Me he quedado ahí! ¡A punto de atropellarle! ¡No! Estoy debajo del coche ¡Ah, claro! Está pinchando al coche Vale Gracias Gracias, tío ¡Está claro que...! ¡Mirad, mirad! ¡Se ha bugueado el arma! ¡Mirad! ¡Qué bueno! ¡Mirad! ¡Qué bueno! ¡Por favor! ¡Que tengo el arma pegada al pechito! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Es que esto pasa mucho en Ubisoft Cuando tocan algo Esto es muy bueno, eh ¡Buah! ¡Qué bueno! De verdad Me encanta este nuevo bug ¡Mirad! ¡Mirad qué bug! ¡Mirad! ¡Estoy apuntando! ¿Veis? ¡No me deja disparar! ¡No me deja disparar! O sea Se ha bugueado Pero bien bugueado, eh ¡Qué guapo! Bueno, familia Lo he dicho Espero que tengáis mucha suerte Recordad que, claro Al ser un vehículo ligero Pues explota pronto Ha dado sus frutos Espero que se haya aclarado Vuestras dudas Por favor Ubisoft Hacernos caso Y poner estas cajas Para que podamos conseguirlas Con desafíos Y con cositas Estaría muy bien Y ya está Resumen Nuevo Sobre todo Nuevos dos mapas Con nuevo modo Rehen En el modo PvP gratuito Del Ghost War Ahora se pueden usar Las armas del Fallen Ghost 4 Solo en el modo campaña Y en el modo Ghost War Para cuatro clases específicas Como os he dicho antes Han puesto las nuevas cajas Que salen tres ítems De distinta rareza Y no te pueden salir repetidos ¿Vale? Con vehículos Como habéis visto Armas y todo Ahí específico De la tienda Hay exclusivas también Y poco más Revisar toda la lista En la descripción Ya haremos un vídeo Viéndolos todos Pero por desgracia En el parche Les ha ido un poco la olla Como el error este Del arma Que no deja ni cambiar De arma Ni nada Se me ha quedado Ahora, ahora, ahora Yo lo he solucionado ¡No! ¡Le he dado un bichito Sin querer! ¡Pobre bichito! Ahora hay que comérselo Yo soy vegano Pero alguien se lo tiene que comer Esta muerte no puede ser en vano Lo siento No ha sido culpa mía Es la máscara esta Del diablo Bueno familia De verdad Suscribiros Dale al like Y nos vemos en los próximos Con mucha más información Y más diversión Un abrazo muy fuerte